El tema es el siguiente, a la directora directamente la obligaron a que dé comienzo a las clases hoy, pero hay irregularidades en el trabajo que mandó a hacer el ministerio. El señor Ramírez era el encargado, él no hizo la supervisión en todo el tiempo que los hombres estuvieron trabajando aquí. El día viernes vinieron un electricista de la municipalidad con dos personas más, hicieron la revisión y ellos no avalaron, o sea, ellos no están de acuerdo que los chicos vuelvan a la escuela. El trabajo que hizo hacer el ministerio está todo mal hecho. Según lo que he llegado a entender algo de lo que explicaron, es que pusieron cable de uno y medio, que es muy finito para la electricidad. Para todo lo que se usa, digamos. Claro. Pusieron una caja, un disyuntor, bajo de una gotera de agua, y pusieron un caño al piso en donde cuando llueve se junta el agua en ese lugar, justo en ese lugar se junta el agua. Precisamente hoy que empezaban las clases, ha saltado una llave de dos grados, hay dos grados que no tienen luz. Entonces, nosotros lo que realmente pedimos es que las cosas estén bien. Los chicos quieren volver a clase, los papás queremos que los chicos vuelvan a clase, pero la escuela no es segura, está todo mal hecho, está mal hecha la conexión, están mal puestas las cajas. Entonces necesitamos que alguien nos dé una solución al problema, porque es como que la escuela Tabela está abandonada por el ministerio. Y la arquitecta, que supuestamente es la que tenía que supervisar los trabajos, recién va a venir hoy. Y por vía e-mail le dio la orden a la directora de que habilite las clases, diciendo que el trabajo ya estaba terminado. Bueno, ustedes a pesar de eso, ¿hoy van a permitir que comience las clases? ¿Qué decisión van a tomar? Yo como mamá le expuse mi tema a la directora, mi opinión. Le pedí formalmente que hagamos una nota por medio de escribano y de juez, en donde ellos se hacen responsables, tanto los directivos de la escuela, como el encargado del trabajo que hicieron en la escuela, la supervisora del ministerio, en donde ellos se hacen cargo si a alguno de los chicos les pasa algo. En ningún momento dijeron que sí, no quieren firmar una nota. O sea, si a los chicos les pasa algo, directamente se lavan las manos. Y a nosotros, ¿quién nos devuelve la vida de nuestros hijos? Con la electricidad no se juega. ¿Qué van a esperar que llegue gente del ministerio? Supuestamente ahora entre 9 y media y 10 viene el arquitecta a ver el trabajo. De acuerdo a lo que el arquitecta nos diga, nosotros vamos a tomar, vamos a ver, de buscar otra posibilidad. Ya sea, hemos pedido que la directora llame por teléfono a la municipalidad para pedir que manden a la arquitecta Ognadel y al señor Mario Cabral para que ellos estén presentes cuando la señora arquitecta del ministerio esté aquí. Porque necesitamos gente que sepa. O sea, nosotros como papás sí podemos pelear para que la escuela esté mejor. Pero si nosotros no sabemos bien qué es lo que está mal, tampoco podemos hacer nada. De acuerdo a lo que nosotros escuchamos, es como nosotros nos manejamos. De acuerdo a lo que hemos escuchado hasta el momento y de acuerdo al acta que hicieron labrar la gente de la municipalidad, hay muchas irregularidades y están mal hechas las conexiones, está todo mal hecho el trabajo. Entonces los chicos corren riesgo igual. Entonces nosotros hemos pedido que solamente sea la parte eléctrica la que arreglen por el momento. Porque hay muchas cosas que están mal en la escuela. Pero ni siquiera con eso nos han podido complacer. O sea, los papás no estamos tranquilos. Si vos vas por grado, vas a ver que hay 6, 7, hasta 8 chicos en cada grado. ¿No han venido todos? No vinieron todos, porque somos muchos los papás que nos hemos puesto de acuerdo para que los chicos no estén en la escuela.